¿Aún te cuesta trabajo jugar velozmente en Age of Mythology Retold? Te preguntas, ¿cómo es que otros jugadores realizan los movimientos tan rápido? ¿Has visto partidas donde giran edificios, la cámara y seleccionan unidades en montones con un solo botón? Y te preguntas, ¿cómo lo hizo? ¿Quieres saber el secreto del éxito de los pro players en Age of Mythology Retold? Pues hoy te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para ser un pro player en Age of Mythology Retold. Vamos con el video. Bien, lo primero que tenemos que hacer al iniciar la partida es presionar CTRL más Z. Esto seleccionará el centro urbano. De inmediato y sin pensarlo, vamos a presionar ALT más Q. Esto hará que los aldeanos se empiecen a crear en cola, lo cual significa que se crearán uno tras otro siempre y cuando hayan recursos disponibles y espacio en la población suficiente. También evitará que estemos presionando la tecla Q o presionando el botón de creación aldeano manualmente. Este aldeano fue el primero en crearse, pero está inactivo. Necesitamos que desde el primer segundo de la partida los aldeanos estén recogiendo recursos. Les vamos a crear un punto de reunión. Seleccionamos el centro urbano y con clic derecho vamos a darle clic encima del árbol. Esto provocará que el aldeano vaya directamente hacia allá. Si quisiéramos cambiar el punto de reunión, con el centro urbano seleccionado, damos clic derecho en otra parte del mapa. Ese aldeano irá inmediatamente para allá. Necesitamos más alimento para seguir creando aldeanos. La cola se ha detenido. Tenemos suficiente espacio en la población, pero no tenemos alimento. Necesitamos seleccionar al grupo de aldeanos inactivos para que vayan a recolectar de los jabalís. Sin embargo, como están dispersos, vamos a seleccionarlos de manera múltiple. El catascopos y el aldeano que está recogiendo madera son un estorbo. No los podemos quitar porque interrumpiríamos tus actividades, pero podemos hacer una selección múltiple haciendo pequeños cuadros alrededor de cada aldeano. Si yo hiciera esto, se deseleccionan cuando yo selecciono a otro grupo. Para que no suceda eso, vamos a presionar o seleccionar primero al primer grupo de aldeanos con un cuadro pequeño. Después presionamos Shift y sin soltarlo, hacemos lo mismo con el segundo grupo. Sin soltar Shift, vamos a seleccionar al último aldeano. Ya los tenemos todos en grupo. Vamos a reunirlos acá. Con este botón en la parte inferior izquierda de tu pantalla o con la tecla W, vamos a activar un granero. Lo colocamos con clic izquierdo. En cuanto lo terminen de construir, los aldeanos no harán nada más. Se quedarán inactivos. Tenemos que enviarlos a cazar a los animales en especial salvajes, como jabalís, elefantes, leones, hipopótamos y cocodrilos. Todos estos animales, al ser salvajes, los aldeanos no los cazarán en automático hasta que nosotros les indiquemos. Para que vayan uno tras otro, vamos a darle Shift, clic derecho y empezarán a cazar el primer jabalí. Sin soltar el Shift, vamos a darle clic en el segundo jabalí, luego en el tercero y finalmente en el cuarto. Si no hacemos esto, los aldeanos, al terminar de recolectar alimento del primer jabalí, ya no harán nada más. Si son animales de rebaño o animales que no son hostiles, como las gallinas, los venados, los gansos, etc., los aldeanos sí los cazarán en automático, uno tras otro. Ya hubo alimento suficiente para crear otro aldeano. Mucho cuidado si mandas a dos o tres aldeanos a cazar a un solo animal salvaje, porque como puedes ver, los animales se defienden. Este aldeano salió herido. Si mandaras solo a dos o a tres, es muy seguro que maten a uno de esos. Para evitarlo, como al principio solamente tienes dos o tres aldeanos, vamos a microar enviando al aldeano a varios lugares diferentes, mientras sus demás aldeanos compañeros siguen hiriendo al animal. Lo moveremos de esta manera. Por ejemplo, vamos a mandar a estos tres aldeanos a cazar a este jabalí. Alejamos a los demás para que no le ayuden. Y como puedes ver, le bajaron casi la mitad de la vida. Para evitar esto, vamos a hacer el micro correspondiente. Movemos al aldeano y sus demás compañeros, al ver que lo atacan, lo van a defender. También tú los puedes mandar manualmente. Listo. Si ves que tu aldeano está muy herido, lo puedes guardecer en la torre. Lo expulsamos de ahí y que continúen con su labor. Ya no tenemos espacio en la población. Necesitamos casas. Vamos a enviar a un aldeano a construir una casa. La recomendación es que construya las casas alrededor de las torres. Esto es para proteger las torres de un posible ataque temprano. Vamos a construir cuatro casas por torre. Para construir una casa tras otra, vamos a presionar la tecla correspondiente a la casa, la cual es Q. Presionamos Shift y colocamos la siguiente casa. El aldeano irá de inmediato a esa casa. Con la tercera, sin soltar Shift, hacemos lo mismo. La colocamos. Y así con las demás. Como puedes notar, al seleccionar a ese aldeano, hay varias banderas colocadas porque son la orden que se les dio en secuencia a ese aldeano. Vamos a sacarlo de ahí porque se va a quedar encerrado. Y lo volvemos a enviar. Ya no aparecen las banderas. Entonces presionamos Shift. Le damos clic encima de la casa. Y después con las demás casas. Aunque ya no aparezcan banderas, el aldeano ya tiene la orden de ir hacia esas casas en automático. Vamos a redistribuir a los aldeanos que están inactivos. Para eso, vamos a crear dos grupos de aldeanos. Vamos a seleccionar a todos estos, que más o menos son la mitad del grupo. Y presionando Ctrl más 1, se crea un grupo de 10 aldeanos. Lo podemos ver en la parte superior izquierda de la pantalla. Vamos a enviarlos al oro. En lo que llegan, vamos a crear un segundo grupo. Seleccionando a estos otros inactivos. Y presionando nuevamente Ctrl, pero esta vez con el número 2. Se creó otro grupo de 8 aldeanos. A ellos los vamos a enviar a la madera. Si por estar concentrado se te pierden los dos grupos, precisamente para eso creamos los dos grupos. Presionamos ahora solamente la tecla 1 y se seleccionarán los aldeanos del grupo 1. Y así sucesivamente, si presionamos el número 2, se seleccionarán los del grupo número 2. Si por alguna otra cuestión, tú estás en otra parte del mapa y quieres encontrar esos grupos, vamos a presionar dos veces el 1 y nos enviará hacia ese grupo. O dos veces el 2 y nos enviará a ese otro grupo. Si solamente quieres seleccionarlo, pero que no te los visualice, vamos a darle solamente una vez, al 1 o al 2, dependiendo del grupo que quieras seleccionar. Esto solamente provocará que los seleccione, no que los visualice. Presionamos el grupo 2 y supongamos que los queremos enviar para acá. Los aldeanos del grupo 2 vendrán hacia allá. No los queremos allá. Los queremos aquí en el oro o en la madera. Si nuestro mapa estuviera de esta manera... Oh, profe, ¿cómo moviste la cámara? Bien, para mover la cámara, presionamos CTRL y usamos el scroll o ruedita del ratón. Esto permitirá rotar la cámara. Si nuestro mapa estuviera así, en esta posición, no podríamos ver en qué posición es más conveniente colocar el almacén para recoger oro y madera. Por lo que giraremos la cámara para poder visualizarlo mucho mejor. Seleccionamos el primer grupo de aldeanos, presionamos la tecla E para crear un almacén. Y si el almacén estuviera en una posición donde no nos permite la movilidad de los aldeanos, vamos ahora a presionar SHIFT más la ruedita del ratón. Esto hará que podamos girar el almacén y acomodarlo a nuestro gusto. La recomendación es que coloquemos el almacén lo más pegado a la madera y un poco alejado del oro. De esta manera. Los aldeanos se acaban de repartir, pero yo quería a todos esos aldeanos en el oro. Entonces, lo que vamos a hacer desde el principio es enviar a construir el granero sin soltar la tecla SHIFT. Vamos a presionar para que construyan el granero y de inmediato sin soltar SHIFT vamos a darle un clic para mandarlos al oro. En automático irán a recolectar oro. Los reacomodamos para que estén más cerca de la mina. Es por eso que tenemos que dejar este pequeño espacio entre el oro y el almacén para que los aldeanos no caminen tanto y no rodeen la mina. El otro grupo lo enviaremos tranquilamente a la madera. Ya no tenemos recolección de alimento y nuestro mapa quedó chueco. Así que vamos a acomodarlo con esta tecla o este botón que está en la parte inferior derecha de nuestro mapa que indica la N del norte. Reacomodamos la cámara para que vuelva a su posición original. Este mapa es mediterráneo, lo cual nos permite construir un muelle para pescar y generar alimento a partir de ahí. Vamos a enviar a este aldeano a construir un muelle. La tecla por defecto para construir el muelle es la Y. La presionamos y más o menos entre el agua y la tierra vamos a colocar el muelle. A estos aldeanos los enviaremos a realizar otra tarea. Por ejemplo, vamos a construir un templo, el cual va a ser indispensable para avanzar a la siguiente edad. Presionamos la T y colocamos el templo. Ya casi está nuestro muelle. La inteligencia artificial aún no nos ataca. Sin embargo, cuando nos ataque podemos prevenir los ataques con algunos barcos de guerra. Si no tuviéramos barcos de guerra aún y tuviéramos solamente barcos pesqueros, podemos guardar o guarrecer los barcos pesqueros en el muelle y el muelle se defenderá en automático en cuanto tenga los pesqueros dentro. Por lo pronto, estos pesqueros van a hacer su labor. Vamos a pedirle a este aldeano que recolecte alimento de las gallinas y a redistribuir algunos otros en alguna otra zona de caza. Seleccionamos este grupo. Creamos un tercer grupo para que estos sean los encargados del alimento. Y construimos un granero cerca de estos animales. Nuestro explorador se fue. Persiguió al otro explorador. No sabemos dónde está. Para eso, vamos a buscarlo con la tecla que está a un lado, exactamente a la izquierda de la tecla Enter. Ahí se quedó. Ahí se quedó el explorador. Si el mapa estuviera oscuro todavía, que debía estar oscuro aún, pero nuestro catascopos fue persiguiendo al otro, tendríamos que explorar desde el principio. Vamos a hacer una secuencia de movimientos con el catascopos para que exploren automático donde queramos nosotros sin estarlo monitoreando. Seleccionamos al catascopos, ya sea con el ratón o con esta tecla de aquí, y presionamos Shift y sin soltar Shift vamos a ir dando clics en el minimapa. Como puedes ver, se ha creado una secuencia de movimiento para que el catascopos pase de una bandera a otra, y a otra, y a otra, hasta que se terminen sus banderas. Esas banderas las acabamos de marcar con Shift en el minimapa y el clic derecho. Estos aldeanos siguen creándose en cola. El catascopos me está atacando. No es un gran guerrero, por lo cual puede morir incluso siendo golpeado por un aldeano o dos. En este caso murió a manos del centro urbano. Ya tenemos 400 de alimento y un templo. Entonces, esto nos va a ayudar a avanzar de edad y tener mejores mejoras, valga la redundancia, y más unidades y edificios disponibles. Vamos a presionar Control más Z y de inmediato Z. Repito, Control más Z y de inmediato Z. Esto permitirá que nos den a escoger a un dios menor. Vamos a escoger a Ares. El progreso lo puedes notar aquí y también aquí arriba. El progreso es de la creación de un aldeano, por lo que la edad todavía no empieza a progresar. Ya avanzó y lo podemos notar aquí y aquí también. Tenemos 10 aldeanos inactivos. Este es un estandarte muy importante del cual puedes o tienes que estar al pendiente durante toda la partida o por lo menos al principio. Vamos a ir a este estandarte y nos dice que hay 10 aldeanos inactivos. También otra forma de ir hacia los aldeanos inactivos es presionar la tecla punto o dos puntos en tu teclado. Enviaremos a estos aldeanos a cazar estos dos animales. Mientras está avanzando a la siguiente edad, puedes hacer algunas mejoras de economía, como el hacha de mano o el pico, si es que tuvieras los recursos necesarios. Ya tenemos ahora, además de 13 aldeanos inactivos, dos unidades militares inactivas. Damos clic aquí en este estandarte y nos manda hacia el cíclope. Damos otra vez clic y nos manda hacia el catascopos. Si presionamos coma o punto y coma en nuestro teclado, va a hacer la misma acción. En el caso de los aldeanos, mi configuración está para que seleccione a los inactivos o al primer grupo de inactivos más cercano. Y así hará con todos los aldeanos inactivos. Ya no hay oro disponible en esta zona. Vamos a buscar más oro. Hacemos lo mismo de hace rato. Le damos vuelta a la cámara. Presionamos E para crear el granero. Lo reubicamos a nuestra conveniencia y lo colocamos. Sin soltar Shift, mandamos a los aldeanos al oro para que no recojan madera, sino oro. Vamos al siguiente grupo inactivo y a ellos los podemos enviar a recolectar un poco más de madera, lo cual no es conveniente en esta situación porque ya tenemos mucha, pero vamos a tener que defender el mar y la pesca. Creamos unos cuantos barcos y mandamos a otro aldeano a crear otro muelle más para crear pesqueros y en el caso de que sea necesario más barcos de guerra. Es importante que de acuerdo a tu estrategia tú empieces a pensar en construir otro centro urbano. Ya tenemos un asentamiento aquí disponible. Vamos a enviar estos dos aldeanos a construirlo. Lo seleccionamos y podemos presionar Z o darle clic al botón de centro urbano para posicionarlo en el asentamiento. Los siguientes aldeanos que se creen los vamos a cancelar por el momento dándole clic derecho en la Q o presionando nuevamente Alt más Q. Ahí se crea la cola de creación y ahí se cancela. Ahí se crea con el clic derecho y se cancela. Vamos a cancelar la creación de aldeanos y vamos a crear héroes. El héroe Ajax y el héroe Aquiles se crean con W y E. Van a salir del centro urbano y se van a dirigir a esta posición. Podemos ver que ya nos están atacando en mar. Vamos a esperar a que los enemigos a que los barcos enemigos se acerquen a nuestro muelle. Mientras tanto vamos a crear barcos de guerra y los vamos a guarrecer es decir que no salgan nunca que se creen pero que no salgan nunca del puerto o del muelle. Para eso seleccionamos el muelle y damos clic derecho en el muelle. Ya se creó un barco de guerra pero no salió al mar sigue en el puerto. Esto es para sorprender al enemigo y que crea que no tenemos con qué defendernos. Ya se crearon los dos héroes sin embargo no va a ser suficiente. Creamos academias militares galerías con arco y establos. Para crear uno tras otro vamos a presionar la tecla correspondiente a cada edificio galería con arco a presionamos shift y colocamos con clic izquierdo en el mapa. el aldeano no lo va a hacer hasta que termine esa gallina entonces lo vamos a mandar directamente para crear la academia militar vamos a presionar la S sin soltar presionamos shift y sin soltarlo damos clic en el mapa soltamos shift presionamos la D para crear establos y volvemos y volvemos a presionar shift y colocamos el establo esto es para que el aldeano vaya uno tras otro a construir esos edificios y no se distraiga con algún otro cimiento o algún otro edificio que esté más cerca de este lugar ya nos están atacando vamos a agarrecer con un solo clic a los barcos pesqueros y el muelle como puedes notar se está defendiendo una vez que ya tiene barcos pesqueros dentro esto es muy útil cuando aún no hemos creado barcos defensivos como ya los tenemos vamos a presionar vamos a seleccionar el muelle y a sacar a los barcos con un clic en estos botones también para sacarlos más rápido podemos presionar alt más x y salen todos los barcos en automático aquí el centro urbano se defendió solo no hubo necesidad de ejército si crees que la cámara está muy cerca puedes alejarla con el scroll o ruedita del ratón y esto es lo máximo que se aleja esto es lo máximo que se acerca tenemos varios aldeanos inactivos vamos a reactivar su actividad con el tiempo y la práctica tú vas a ir dominando todas estas características y toda esta administración de aldeanos poco a poco no te desesperes este aldeano también está inactivo vamos a enviarlo a construir el siguiente edificio necesario para la siguiente edad una armería la armería se crea con la H al principio es recomendable por la baja de recursos ahorita hemos dejado que se acumulen pero regularmente si haces una buena partida van a estar muy bajos tus recursos pero bien administrados y bien invertidos que es lo más importante la armería se crea con la H vamos a necesitar varias para que en cada una de las armerías se haga una mejora diferente al mismo tiempo presionamos la tecla seleccionamos al aldeano perdón presionamos la tecla H y sin soltar el Shift vamos a ir poniendo una tras otra armería cuando estén las cuatro listas podemos crear una dos tres cuatro mejoras al mismo tiempo en lugar de una tras otra por el momento vamos a crear las primeras tres presionando rápidamente si es que tienes los recursos necesarios Q W y E puedes presionarlas al mismo tiempo o una tras otra también A y S todo depende de tu estrategia y de las unidades que tengas las mejoras de armería que vayas creando también en los edificios militares comunes tenemos mejoras que se van a definir por alguna de las letras del teclado vamos a hacer la primera mejora de casco para los hoplitas con la A la de la caballería también con A y la de los arqueros también con A todas las unidades primarias es decir toxotes y picons no y picons o hipos que dice ahí y hoplitas se van a crear con la letra Q creamos algunos cuantos aldeanos presionando rápidamente la letra Q algunos caballos y no nos alcanza para hoplitas pero si tuviéramos recursos necesarios para hoplitas se crearían sin problema ya se están creando aquí las unidades militares recuerda que en partidas clasificatorias no está permitida la creación de cola de unidades militares solamente la de unidades civiles por lo que tendrás que crear y acostumbrarte a crear las unidades con las teclas de acceso rápido de otra manera podemos presionar como de la misma manera de la creación de aldeanos en cola también unidades militares en cola esto lo haremos con la tecla alt y la tecla o la letra correspondiente a esa unidad ya se van a crear toxotes en cola pero repito en partidas clasificatorias eso estará prohibido dependiendo de las reglas nos hace falta mucho alimento entonces vamos a redistribuir a estos aldeanos porque ya tenemos mucha madera y los vamos a regresar al centro urbano vamos a colocar granjas las granjas se crean con la letra F presionamos la letra F presionamos shift y sin soltarlo vamos a ir creando una tras otra granja ocupando el espacio el mayor espacio posible ahí por ejemplo yo dejé un espacio mal colocado por lo cual va a ser mal aprovechado ya irás midiendo tú en qué espacios podrás colocar las granjas para que se distribuyan lo mejor posible aquí en Mediterráneo si pierdes el mar o si pierdes la pesca tendrás que optar por los animales restantes y por granjas vamos a seguir creando más granjas lo más cerca posible de un granero y si no hay un granero podemos construir otro soltamos shift presionamos W para crear un granero volvemos a presionar shift colocamos el granero soltamos shift presionamos F y creamos más granjas los aldeanos vendrán a crearlas una tras otra puede parecer un poco engorroso un poco difícil pero con la práctica te vas a ir acostumbrando vamos a hacer más grupos pero ahora militares juntamos a todas nuestras unidades militares con selección múltiple seleccionamos primero el cíclope después a todas estas unidades que están aquí a nuestros héroes presionamos control cuatro porque cuatro porque ya tenemos asignados a otros tres ahí y los enviamos a un punto ¿qué pasa? se ha creado un toxote nuevo aquí que no está incluido dos toxotes que no están incluidos en ese grupo si presionamos dos veces el cuatro va a seleccionar a todo el grupo pero estos toxotes no están incluidos vamos a incluirlos seleccionándolos y presionando shift más el grupo al que lo queremos incluir en este caso el cuatro entonces antes de hacerlo puedes notar que tenemos veinticuatro unidades aquí en este grupo y al seleccionar estos cuatro toxotes presionamos shift más cuatro va a cambiar el número a veintiocho y ya los incluimos en el grupo esto es muy útil porque por ejemplo estos toxotes fueron persiguiendo al Pegaso y no los queríamos persiguiendo al Pegaso los queríamos defendiendo en este lado del mapa por si llegaba algún ejército es muy útil porque los volvemos a seleccionar solamente con cuatro y a darles otra orden acá ya eliminaron a todos mis aldeanos que estaban recogiendo oro y madera eso no debería de haber pasado hay que estar muy al pendiente entonces vamos a reubicar al ejército de este lado en la creación de grupos también se puede hacer con edificios vamos a seleccionar la galería de tiro con arco vamos a cancelar su creación en cola seleccionamos también con shift los establos y la academia militar y como puedes notar ya tenemos tres edificios y ahora vamos a presionar control más cinco para tener otro grupo más aquí arriba el grupo uno y el grupo dos ya no están porque eran los aldeanos que teníamos acá y han muerto vamos a incluir a esos toxotes en el grupo número cuatro para que se unan a la batalla presionamos la tecla cinco dos veces y nos envía a los edificios podemos incluir otro edificio que es el templo no lo incluimos entonces seleccionamos el templo y presionamos control más cinco perdón shift más cinco y ya está ya incluimos al templo en este grupo el siguiente edificio que vamos a construir necesario para avanzar a la siguiente edad es una fortaleza seleccionamos algunos aldeanos pero no antes tenemos que avanzar de edad vamos a presionar nuevamente control z más z y seleccionamos a un dios menor ajax ajax ha muerto lo podemos volver a crear algo importante es que a pesar de que se esté avanzando a la siguiente edad un héroe se va a crear simultáneamente esto no pasaba en el otro asio mitology clásico ajax va a salir antes de que hayamos avanzado a la siguiente edad ya perdimos mar por lo que dependemos totalmente de los recursos de tierra seleccionamos a todas nuestras unidades con la tecla 4 y la regrupamos incluimos a ajax vamos a reanudar en este centro urbano la creación de o la cola de creación de aldeanos construimos un mercado lo cual recomiendo que sea lo más lejos posible a tus centros urbanos porque las caravanas que salgan de aquí entre más lejos viajen de punto a punto mayor oro te van a dar por lo pronto lo crearemos aquí y ahora sí crearemos una fortaleza la fortaleza se crea con este botón o con la tecla V aunque esté en construcción la podemos incluir al grupo número 5 de edificios con el mismo método presionamos bueno seleccionamos la fortaleza en construcción presionamos shift más el 5 y ya está incluida en nuestro grupo de edificios como puedes notarlo voy a quitar tantito la cámara del teclado ahí está como puedes notarlo ya nos puede mostrar aquí el grupo de edificios al presionar la tecla 5 pero también las unidades disponibles a crear en todos esos edificios y ya los tenemos en acceso rápido vamos a crear varias unidades vamos a crear dos cíclopes un león de nemea tres toxotes vamos a ponerles un punto de reunión acá dos catapeltas dos soplitas quirón dos caballos dos caballerías dos de caballería uno de anticaballería uno de anti infantería y una catapulta todo eso va a llegar aquí en cuanto termine de crearse estos aldeanos podemos mandarlos a construir otra fortaleza y presionando shift y clic derecho vamos a regresarlos a las granjas en cuanto terminen de construir la fortaleza ya no tenemos espacio en la población pero si tenemos para construir casas vamos a construir casas con el método que ya habíamos aprendido antes quitamos ese grupo de ya podemos avanzar a la siguiente edad control z z escogemos efecto seleccionamos el otro centro urbano y creamos las mejoras correspondientes si es que tenemos los recursos todo depende de tu estrategia y tus recursos recuerda siempre estar creando mejoras constantemente invertirlas y administrar bien tus recursos podemos crear la primera mejora o la segunda mejora de escudo en la armería presionando control más h vamos a la segunda armería y presionamos w así con la tercera armería armería perdón y presionamos w así vamos a hacer tres mejoras simultáneamente las torres pueden ser de gran ayuda con control c vamos a seleccionar una torre en automático presionamos la w y en otra torre presionamos la q así se crearán también las dos mejoras de la torre en simultáneo vamos a agrupar a estos también en nuestro cuarto grupo nos están atacando de este lado cancelamos la cola de creación y en el caso de que estuvieran atacándonos aquí podemos guardarizar a nuestros aldeanos seleccionando el centro urbano y presionando alt más b para que vuelvan a sus tareas alt más b nuevamente ya tenemos a el otro héroe disponible a Perseo y lo vamos a crear con t y a crear un punto de reunión aquí recuerda que los héroes son muy fuertes contra unidades míticas los arqueros son muy fuertes contra la infantería como los soplitas o soldados que pelean cuerpo a cuerpo la caballería es muy fuerte contra arqueros y los soplitas son muy fuertes contra la caballería hay otras unidades como los hipaspistas que son muy buenos contra los soplitas o contra cualquier unidad que ataque cuerpo a cuerpo y no a distancia nos nos han dejado el centro urbano de acá un poco dañado lo enviaremos enviaremos algunos aldeanos a repararlo para eso podemos presionar esta tecla de aquí o alt v y aparecerá un martillito damos clic derecho perdón izquierdo en el edificio a reparar y los aldeanos lo repararán esto consumirá unos cuantos recursos pero no te preocupes no serán muchos si es que ya tienes una economía estable no tenemos aldeanos en el oro y si fuera imposible pasar para acá para las minas tendríamos que depender totalmente del mercado vamos a seleccionar el mercado y en el mercado tenemos posibilidad de vender madera y alimento como tenemos ambos en exceso vamos a vender un poco de ambos presionamos z para vender alimento y x para vender madera el precio o lo que vamos a generar de oro está expresado en estos números de al lado por cada 100 unidades de madera o de alimento si quisiéramos vender 5 veces eso vamos a presionar shift más la z y venderemos 500 de alimento en automático voy a quitar un momento el teclado de aquí para que se pueda ver que ya tenemos mucho exceso de recursos y presionamos shift más z y vas a ver cómo se disminuye de 3600 a 3100 lo mismo va a pasar con la madera de 5800 a 5300 esto es para agilizar la venta y compra de recursos ya podemos avanzar a los secretos de los titanes y crear un titán podemos darle clic o el mismo método control z más z creamos las demás mejoras en la armería las que sean posibles de acuerdo a los recursos que en este caso lo más conveniente hubiera sido crear la fragua del olimpo y tener mejoras más baratas para los poderes de los dioses podemos también tener acceso de teclas de acceso rápido perdón y esas van a ser con f1 f2 f3 y f4 debido a que vamos a tener disponibles cuatro poderes y los vamos a poder recargar gracias a favores de los dioses vamos a colocar a a los primeros centinelas de este lado destinando f1 y luego dando clic izquierdo encima del centro urbano con f3 podríamos activar el poder de la maldición pero no hay unidades enemigas con f4 vamos a colocar la bóveda de la abundancia con el primer grupo vamos a atacar a la base ya el primer grupo ya es muy pequeño por lo cual vamos a enviar a todos los soldados disponibles los seleccionamos a todos con varios grupos o con varios cuadritos de selección y los hacemos un nuevo grupo los podemos meter al grupo número 1 ya que está disponible puedes separar por unidades si te das cuenta van avanzando muy despacio porque gradualmente van la catapulta los tiene que alcanzar y el coloso también va con ellos en lo que llegan vamos a crear algunas caravanas de mercaderes están muy cerca del centro urbano por lo cual nos van a dar muy poco oro puedes monitorear los recursos de cada aldeano en esta parte de aquí apenas si se alcanza a ver ahí tiene un máximo el cual es 25 y va recolectando 15 por cada punto 7 segundos mientras yo gana la base enemiga te puedo dar otras teclas de acceso rápido las cuales son F12 para capturar una captura de pantalla F11 para alternar entre el tiempo de juego y los FPS que va corriendo tu computadora regresamos un poco a los ejército y F10 para las estadísticas de equipos únicamente vamos a mandar a los arqueros pero ahora vamos a mandarlos uno tras otro a matar a aldeanos ya se me echaron a correr vamos a hacerlo entonces con la catapulta la catapulta atacará este granero y de inmediato presionamos shift más el clic derecho para que de inmediato vaya a atacar el siguiente granero sin otra orden una vez que lo derriba va por el siguiente objetivo podemos hacer lo mismo con las unidades humanas en este caso iba a mandar a este grupo de arqueros a que eliminaran a un aldeano a la vez en un orden determinado eso también es posible vamos a ver si podemos ver a los a los aldeanos eso nos escondieron los aldeanitos no importa que mueran nuestros arqueros el chiste es encontrar a los aldeanos por aquí aquí hay aldeanos en la madera entonces vamos a mandarlos secuencialmente a atacar primero a este luego a este luego a este luego a este hasta que los maten los van a perseguir hasta que los maten sin importar lo que pase ahí como ya perdieron visibilidad de los aldeanos se pusieron a atacar lo primero que vieron primero que ataca a este caballo luego a este oprita luego a este centauro y al final a la catapulta se mataron al caballo ahora el oprita ahora van por el centauro y se aproximarán a la catapulta la catapulta está muerta entonces atacarán a lo primero que vean y si el ejército ha muerto y también es de centro urbano vamos a recoger esa reliquia que eso es algo importante solamente con el primer héroe que es Ajax vamos a enviarlo una vez que salga vamos a enviarlo con el clic derecho pero presionando Shift presionamos encima de la reliquia después regresamos a nuestra base presionamos otra vez el clic derecho pero ahora esta vez en el templo esto hará que Ajax vaya por la reliquia y regrese a dejarla en el templo en automático y eso es todo amigos si les gustó el video denle like suscríbanse si quieren que hable en un video en específico de alguna otra función o de alguna función que ya vimos pero con una precisión más clara con más detalle háganmelo saber en los comentarios espero que les haya gustado y que les sirva esto practiquen mucho no se desesperen esto es poco a poco yo aún lo sigo perfeccionando poco a poco y nos vemos en el próximo directo o en el próximo video yo soy el profe de Togaming y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo video